La Guadalupe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y de manera especial los miembros de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! 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 que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría. Concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo y en unidad el Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Del primer libro de los reyes. Al cabo de algún tiempo el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías, Anda y vete a Zarepta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, entró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, Por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel, La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se secó. Palabra de Dios. Señor, Señor, nombre de nosotros, Señor, nombre de nosotros, Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, con las reyes de nosotros, y ustedes humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que se engañó y serán tras lo falso con ardor? Señor, con las reyes de nosotros, admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo. Y siempre que el invoco me ha escuchado, por eso en él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. Señor, con las reyes de nosotros, quien nos hará dichosos, dicen muchos. Señor, con las reyes de nosotros, si has querido, Señor, darnos la espalda. En cambio a mí, Señor, me has alegrado, más que con trigo y vino, en abundancia. Señor, con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, Señor, con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros. Señor, con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has querido, más que con las reyes de nosotros, si has El Señor está en los cielos ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada Y se tira a la calle para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes Ante los hombres Para que viendo las buenas obras Que ustedes hacen Den gloria a su Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a Dios Tome un asiento En la primera lectura Vemos pues como La historia de Elías Y luego será la de Eliseo Los grandes profetas De Israel antiguo Se da en un contexto Humano de pobreza Pero también de solidaridad Pero también de solidaridad De límites Hasta decir Comeremos lo último que queda en la olla Y nos preparemos Nos prepararemos a morir Y la confianza en Dios Esta es la gran lección Ante la petición Ante la petición Ante la petición De el profetas A esta pobre mujer Y que a pesar de toda su limitación Es capaz de compartir el pan Con este hombre de Dios Generosa Y confiada De aquí Sin meternos más en vericuetos Exegéticos Que no es el lugar Una homilía No es el lugar Para dar clases De Sagrada Escritura A menos que haga falta La explicación De algún término Muy, muy, muy Peleagudo Para estos tiempos Pues demos Un saltito En estos tiempos Entre otras cosas Bien podríamos Haciar el hambre De millones Y millones De personas Tenemos gracias a Dios Y al ingenio Del hombre La ciencia Y la tecnología Bien usadas Sin ser agresivas Invasivas Con la naturaleza Para poder sacarle El fruto necesario Y que coma la humanidad Claro Implica Una visión Integral El ejercicio De una paternidad Responsable En relación A la población Mundial Es cierto Es cierto Hay que reconocerlo Como alguna vez El Papa De una manera Muy jocosa Dijo una gran verdad No somos conejitos Reproduciéndonos Nada más así Tenemos el don Maravilloso De la vida Pero eso implica Una paternidad Responsable Y también Una corresponsabilidad En la gran familia Humana Pero el hecho Es que hay los medios Para darnos Para darnos alimento Pero muchas veces Personas Agrupaciones Instituciones Inmensas Empresas Alimenticias Prefieren 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 tirar La comida Para que no Baje el precio Prefieren Jugar A las acciones Que producir Bienes Que de veras Alimentan En muchos aspectos A la humanidad Parece ser Que no queremos Entender Pareciera ser Que el juego Y más en estos Tiempos Es Gana Y es más grande El que acumule El que llegue A la meta Como el jueguito De monopolio Hasta la palabra Lo dice Las personas mayores Creo que lo jugamos Los chamacos De hoy Parece que juegan A lo mismo Pero de otra manera A tener todo Y el jueguito De monopolio O turista Era eso El que llegue Primero Y se haga Con todo Confrío Avanzando Que compre Todo lo Que es posible Comprar El chiste Es que yo Compre Y el otro Quiebre Pero esa es La vida Este es el destino De la sociedad De la gran familia Humana De los seres humanos Solamente Venir a despotricar Acumular Preguntémonos Con dos dedos En la frente Y con una mano Bien puesta En el corazón Si no Bajita la mano No solamente Los grandotes También los medianos Y los chiquitines En cuanto a poder económico Somos muy duros Nos cuesta ser Compartidos Y confiar Y juntos Buscar la manera Más razonable Posible Para que nadie Muera Y para que yo Viva Que nadie Quede excluido A cada rato Todos los días Y aquí desde las 6 de la mañana Hasta las 8 de la noche Se celebra la Eucaristía El pan Que a todos Convida Hace comulgar Unos con otros Y a todos Con Dios El pan de vida Que enseña A la caridad Parece que cada vez Se le ritualiza Más Más devociones Eucarísticas Nacen Pero no aprendemos La lección De la caridad En esta santa mesa Que nos lleva A buscar alternativas Donde nadie Le falte comida Y no solamente De los frijoles Sino de todos Los demás Alimentos Sin los cuales El ser humano No es ser humano Ojo con esto Ahí queda El evangelio de hoy Nos habla pues Como Los discípulos Siguen todavía Un poco antes Leyendo un poco antes Y un poco después Y las versiones Del evangelio Que son cuatro Y que los católicos Deberíamos estar Bien versados No solamente Intelectualmente Sino cordialmente Con los evangelios Pues vemos Que los apóstoles Si no es que Andan peleando Los primeros lugares Se andan discutiendo Quien va a estar A la derecha A la izquierda Se atreven A pedírselo A Jesús Sino ellos Su mamá La desconfianza Y otras cosas más Veanlo Veámoslo Y él entonces En situaciones así Ahora Él dice Oigan A ver como Para que nos entendamos No se trata De eso Que están haciendo Ustedes Se trata De dar sabor De Dios En el mundo A través De lo que hacen Se trata De ser Una luz En medio De la Tiniebla De la oscuridad De lo Nebuloso Del ser humano Que conforme Se van abriendo A Dios Se van empapando De mi palabra Y de mi testimonio Ustedes aprendan De otra manera A vivir A tratarse Entre ustedes Y a tratar A los demás Para que sean Sal Y luz Porque si no lo son Si creen Que todo esto es Para generar Para generar Una especie De secta De puros Y santos Secta De nuevos Poderosos Secta De Sabrá Dios Que cosas Porque nos Encantan Las sectas O sea Ser especiales Respecto al resto Pues dice Pues bueno En lugar de dar Sabor De Dios Como una buena sal Es tierra Es tierra Que la pisen Los que caminan Pero ustedes Nacieron Para ser luz Para ser sal María Y aquí quiero Hacer una relación Y con eso Prácticamente Voy a terminar Ella viene Ella viene En un momento Muy especial De la historia De México Donde las Tinieblas Y las luces La crueldad Y la bondad Están presentes En este encuentro Al inicio Terrible Y por muchos siglos Sigue habiendo Todavía Momentos Lugares Circunstancias Personas Terribles Y ella viene Como enviada Del Señor La mujer Envuelta En luces Con toda la simbología Que los especialistas Nos han ayudado Para comprender Lo que vemos Y que tiene sentido Para nosotros Como lo tuvo Para los indígenas De aquellos tiempos Pero lo esencial De la presencia De María Es lo que lleva En su santo vientre Y que lo dice De muchas maneras En ese diálogo Con el humilde Juan Diego Un lugar Donde yo reciba Y acoja Un lugar Donde yo De esto Que no puedo Contener Estoy poniendo Palabras Ojo Y que hasta Se me salen Las luces Porque las luces De María Salen de su Santo vientre El que es La luz Del mundo Que vino A quedarse Con nosotros Para iluminar Nuestras tinieblas Y lo dice Muy bien El himno De San Juan En el inicio De ese evangelio Pero los hombres El himno Para eso Este signo En el ayate Sagrado De Juan Diego Para darte A Cristo Para darnos A Cristo Lo que no se puede Acallar Lo que no se puede Esconder Lo que viene A dar sabor De Dios En medio De tanta Trifulca Cruel Humana En medio De tanta Oscuridad Que brille La luz De Cristo Entre nosotros A eso Viene María Y permanentemente Está aquí Con el mismo Mensaje Por eso Ella nos recibe Como madre Además de Escucharnos Consolarnos E interceder Siempre nos va a llevar A su hijo Al pan De la vida Ojo pues Porque a veces También Tendemos mucho A sintetizar A resumir La devoción A María Y en este caso A María De Guadalupe En una devoción En un rito Que no es malo Pero lo desconectamos De la Eucaristía Y lo desconectamos De la vida Y ella vino Trayendo El que de veras Es sal Y luz Para que Nosotros También seamos Lo mismo Sal Y luz De la tierra No podemos salir Iguales Que como entramos No podemos Continuar Iguales Nadie es Santito Perfecto Angelito Yo el primero Que no lo soy Dejemos de Andiosar A los sacerdotes Somos de la misma Pasta Del mismo barro Que ustedes Lo único Que nos diferencia En el sacramento Del orden Es la gravísima Responsabilidad De ser pastores Obrando en nombre De Cristo Como cabeza En su iglesia Pero eso no nos hace Superiores Ni inmunes Ni mejores Nos hace responsables Nos hace responsables En que estamos viviendo No podemos No podemos andar Por Dios Ahora nos toca Ahora nos toca Ahora nos toca a nosotros Tomar el testigo Y hacer la carrera Pasar la pelotita Digo para que estemos En la mentalidad Del balonazo Recibamos la pelotita Y pasemos la Y pasemos la A otros De pie Por favor Pues te rogamos Buen Señor Por las vocaciones Para un camino De los peregrinos Todo eso te lo pedimos Por María Santísima Madre de la iglesia Por Jesucristo Amén Tome un asiento Por favor Con los hombres Sin recho Y la vida Y la vida Y el mundo Te ofrecemos El vino Y el mar Y el vino Sin recho En su profound Y el agua Y el vino Y el vino Todo eso te da Y el vino Y el vino Tu cuerpo Amén. Por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vida y el paz. Amén. 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén, Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que Tú has dado a Tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de Tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste, solicita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de Tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles Tu Majestad. Alegres por siempre en Tu presencia. Permítenos asociarnos a Sus voces, cantando Tu alabanza. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente, oramos por aquellos que han muerto violentamente en estos días de nuestra patria, o por aquellos que han muerto en este volcán y de erupción en Guatemala. A todos nuestros difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego, Cuautla, Tuatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios, pero volviendo a esta oración cultura cotidiana, y entonces damos sal y luz. Digamos por eso, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. aquel santo en te sexy, ¡Cuidado sin te llaman, ¡Cuidado sin teatro! ¡Cuidado sin te 청 y el cielo! ¡Cuidado sin te GRAPE Schools! que grito siempre el lado del mundo, que en piedad, en piedad de los ojos. Ordeo de Dios, Ordeo de Dios, que gritas en el pecado del mundo, que gritas en el pecado del mundo. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el que nos hace ser sal y luz del mundo y por eso nos alimenta con el pan de la vida eterna. Dichoso nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 De pie, por favor, oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, y así proclamemos tu grandeza, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Vamos a hacer la oración que se nos ha pedido en todo el país, para que todos, desde la fe, como buenos ciudadanos, hagamos responsablemente nuestra elección en las próximas justas electorales. Dios y Uno y Trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación, en este año en que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana, como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad, y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias. ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!